Argentina con chances de organizar el Mundial de Fútbol Femenino 2023. La AFA presentó la inscripción para ser sede de la próxima edición de la cita mundialista. El plazo para enviar los documentos de candidatura es el 4 de octubre. En la reunión del Consejo de Conmebol en San Pablo, se reafirmará la candidatura de la AFA para organizar la próxima Copa del Mundo, que será en el 2023. Sudamérica jamás tuvo un Mundial sobre sus tierras y hay quienes aseguran que la FIFA considera que el próximo Mundial Femenino debería ser de este lado del Océano Atlántico. Los otros candidatos para organizarla son Brasil, Colombia, Bolivia, Australia, Japón, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Corea del Sur, que planean presentarse de forma conjunta con su par del norte. Un hombre fue condenado a pagar 8 millones de pesos a su expareja porque ella hizo las tareas domésticas durante 30 años. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil confirmó un fallo de primera instancia que condenó a un hombre a pagarle una indemnización de 8 millones de pesos a su ex esposa de 70 años, licenciada en economía. El fallo tuvo en cuenta la perspectiva de género y cuestionó la subordinación de la mujer porque ella durante casi 30 años hizo abandono de su labor profesional para dedicarse de lleno a la atención del hogar compartido. El fallo es considerado novedoso dado que hasta el momento nunca se concedió una suma tan alta como compensación económica para remediar la pérdida sufrida por una mujer que de haber trabajado todos esos años hoy tendría un reaseguro económico del que carece.